Cinco personas transexuales de la organización Panambí y Escalando juraron este jueves como nuevas facilitadoras judiciales mediante un programa de inclusión de la Corte Suprema de Justicia. Mediante esto se permitirá a las facilitadoras judiciales conectarse con sectores sociales de alta vulnerabilidad como la población de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Nuri Montiel de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte dijo que esto se realizó dentro de las recomendaciones de los distintos organismos internacionales. El director del programa Rigoberto Zarza dijo que este es un paso gigante en la construcción de una ruta de inclusividad institucional. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.